Mañana fría de invierno en el río, caen las gotas de la fría helada. Hora de ver rayos de sol, quiebran las sombras, vapor vuela sobre las hojas, sobre las hojas. La noche fría pasó en ti, reina, sobre las sombras, sobre las sombras, luz del día. Caen las gotas de agua fría, brilla todo el humedal, lagrimal. Caen las gotas, caen las gotas lentamente, llora el humedal, lagrimal humedal, lagrimal humedal. Está fresquito, está lindo, oye, saluda al cacique. Mañanitas frías del invierno, las manos heladas. Mañanitas frías del invierno, mañanitas lindas. Mañanitas frías del invierno en el río, caen las gotas de la fría helada. Hora de ver rayos de sol, quiebran las sombras, vapor vuela sobre las hojas, sobre las hojas. La noche fría pasó en ti, reina, sobre las sombras, sobre las sombras, luz del día. Caen las gotas de agua fría, brilla todo el humedal, lagrimal. Caen las gotas, caen las gotas lentamente, llora el humedal, lagrimal humedal, lagrimal humedal. Caen las gotas, caen las gotas de agua, grita todo el humedal, lagrimal humedal. Caen las gotas, caen las gotas, caen las gotas de agua, cabrilla todo el humedal. Las manos heladas, mañanitas frías del invierno, mañanitas lindas. Mañanitas frías del invierno en el río, caen las gotas de la fría helada.